Buenas tardes, un año más os damos la bienvenida a los que seáis nuevos en lo que son los cursos de verano de San Roque. Ya parece increíble que sea el 19º curso el que estemos hoy dando la apertura. Quiero también decirles lo importante que es para el Ayuntamiento de San Roque y para todos nosotros los cursos de verano. La presencia de la universidad con nosotros le ha dado el caché que quizá podía faltar. En lo demás, pues, bueno, que todo os haga bien, que terminemos disfrutando de ello y que estemos, una vez que se termine la presentación y lo que es la conferencia inicial, estemos ya preparando lo que suponen los cursos del año que viene. Mientras tanto, el señor rector de la Universidad de Cádiz, don Diego Sález, tiene la palabra. Muchas gracias, querido alcalde de este excelentísimo Ayuntamiento de San Roque. Y un año más, una cita más, la vigésima novena esta vez. Y, bueno, tenemos el placer de contar, como en todas las ediciones anteriores, con un conferenciante de lujo, don Luis García Montero. Pero previamente vamos a hacer una síntesis, un balance de lo que significan esta edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y para ello, pues, en la mesa nos acompaña la excelentísima señora doña Marieta Cantos Casenave, vice-rectora de Extensión Universitaria, que va a presentar esta vigésimo novena edición. Muchas gracias. Excelentísimo señor don Diego Sález, rector magnífico de la Universidad de Cádiz. Ilustrísimo señor don José Vázquez, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Roque. Ilustrísimo señor don Juan Carlos Galindos, delegado de Cultura. Señor Juan Gómez, director gerente de la Fundación Municipal Ortega Brú. Señor don Luis García Montero. Amigos todos. En 1868, el creosista Fernando de Castro, rector de la Universidad Central, inauguraba las conferencias dominicales de la Universidad en Madrid y abriría escuelas nocturnas para obreros dirigidas por estudiantes y profesores. Será en Asturias una región industrial donde se va a crear la primera extensión universitaria española. En su lección inaugural del curso 1898-99, el creosista Rafael Altamira había defendido que como acción fundamental para la educación, aparte de lo sustancial que en esto ha de hacer la difusión de la enseñanza primaria y secundaria, cito, disminuyendo el número de analfabetos y construyendo en firme la educación popular, la universidad puede contribuir eficazmente al mismo fin. Pero es a condición de romper su aislamiento y de comunicarse directamente con las clases sociales que no concurren a sus cátedras. A propuesta de Leopoldo Ala, catedrático de derecho y novelista y crítico literario insignes, el claustro de derecho de la Universidad de Oviedo, que incluía importantes intelectuales vinculados a la institución libre de enseñanza, acordó el 11 de octubre de 1898 la creación de la extensión universitaria. Este es el origen también del compromiso de la universidad con la sociedad. Eso que ahora las empresas y algunas instituciones suelen reputar como responsabilidad social. En ese compromiso, la conferencia inaugural de Luis García Montero sobre el compromiso de los... Perdón, en ese sentido, la conferencia inaugural de Luis García Montero sobre el compromiso de los intelectuales de la España de hoy, será una excelente ocasión para que en el seno de estos seminarios la Universidad de Cádiz, como espacio de reflexión, renueve su compromiso con la sociedad. Como ya dije en la rueda de prensa hace unos días, nuestro compromiso se sostiene en un triple eje. Compromiso con los ciudadanos que residen en esta localidad, con cuyo ayuntamiento desarrollamos esta iniciativa conjunta, lo que significa atender a la demanda cultural y universitaria de este entorno. Compromiso con los universitarios que realizan sus estudios en el campus de Arrecira y, por tanto, propósito de satisfacer las inquietudes de los alumnos y acercamiento a las temáticas de las titulaciones que cursan. Y compromiso con la ciudadanía en general y, por tanto, deseo de cubrir las expectativas que puedan generarse en torno a la problemática más actual y cercana a sus preocupaciones. La universidad hoy en día lo tiene en parte más fácil. Más fácil que en aquella España de los crausistas, en aquella España de Leopoldo Ala, donde el analfabetismo rondaba en torno a un 70%. Hoy, en general, la sociedad está más formada, pero también es verdad que todavía quedan muchos temas en los que sigue siendo necesario reflexionar, sigue siendo necesario profundizar en el conocimiento. Almudena Grande lo ponía de manifiesto esta mañana al hablar de la historia de la España más reciente. En ese sentido, nuestros seminarios creo que cumplen ese triple cometido. Por una parte, reflexionar sobre temas de la actualidad y el seminario que se ha inaugurado esta mañana, que trata de España, dirigido por Juan José Telley, en el que participa, como decía, nuestra conferencia antienobral es un ejemplo, como también el seminario de Educación para la Ciudadanía, de Rafael Jiménez Gámez, Mujeres de la Subisión al Maltrato, coordinada por Isabel Zurita Marín, la edición a psicostimulantes, de Emilio Fernández, los haciendos de tráfico alcohol y droga, de José Luis Romero Polanco, etc. Sobre aspectos más relacionados con las titulaciones que se imparten en nuestro campo, sobre todo con las titulaciones relacionadas con el mundo de la salud y el derecho, pues el abordaje multidisciplinar, la tercera edad que ha comenzado hoy, la promoción de la salud en contextos de riesgo, salud y deporte, los trastornos de la ansiedad, la obesidad y delgadez en osteridicia y ginecología, el derecho penitenciario entre Levante y Poniente, dirigido por Juan María Terradillo. Este último, pues, de alguna manera se relaciona también con otra problemática muy actual, que es el de la pena privativa de libertad. Y relacionados con las preocupaciones o con la problemática más directamente afectada por el territorio, pues tendríamos los recursos didácticos para la enseñanza español a inmigrantes, puerto y ciudad entre dos continentes, el espacio urbano del Estrecho de Gibraltar, dirigido por Ramón Pico, del canal Colegio de Arquitectos, que es patrocinador de estos cursos, Pasado y Futuro de Cartella, dirigido por Lourdes Roldán y Juan Blanque, nuevos retos de la comunicación corporativa, coordinado por Antonio Leal y Javier Rosado, patrocinado por Cepsa, la comunicación en empresa... no, perdón, Merckx España y el campo de Gibraltar, coordinado por Raúl Martín, la gestión integral del agua, que ha empezado esta mañana, 20 años de ley de costa, sostenibilidad y protección, coordinado por Manuel Jesús Rosado. Y luego podríamos hablar también de una serie de seminarios que son ya de carácter más general, más abiertos, que muestran las inquietudes generales de esta población y en general de la ciudadanía que se acerca por estos cursos. Desde el seminario de Literatura y Poder, coordinado por José Jurado Morales, el curso teórico práctico de revisión y corrección de textos de Alberto Gómez Fon y Francisco Muñoz Guerrero, patrocinado por la Fundeu, o el seminario de la historieta transformada, que es ya un clásico en estos cursos, dirigido por Carlos Pacheco. Creo, en fin, que el abanico es amplio, que se ofrece en seminarios de mucha calidad y que con ello tenemos muchísimas posibilidades para reflexionar, para entrar en el debate y, por tanto, para enriquecernos culturalmente y, en definitiva, humanamente. Muchas gracias. Muchas gracias, querida vicerectora. Y a continuación, don Juan Gómez Macías, coordinador de los cursos de verano y director de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, nos va a dirigir unas palabras, introduciendo, aunque quizás no lo necesite, al conferenciante inaugurado. Querido Juan, con lo que quieras. El oficio es un señor alcalde, el señor rector, el señor vice-rector, el señor vice-rectora, el señor vice-rector del discurso, el señor Marindo, querido Luis, queridas amigas y amigos. Quiero, en primer lugar, expresar mi alegría y mi satisfacción por el privilegio de poder asistir a esta ceremonia, pues al ser esta edición con la que cumplo 28 años dedicado a la gestión cultural y, muy especialmente, al curso de verano de San Roque, lo profesional se funde con lo geográfico, como sucede con todo trabajo gustoso. Así llamaba el maestro Juan Ramón a las ocupaciones que me han sentido verdaderos a nuestra existencia. Estas satisfacciones mayores de años, cuando la directora del curso me ha encargado de presentar a Luis García Montero, con quien disfruto de los altos privilegios de la amistad del año en 1989. En ese año, celebramos el cuarto curso de verano en los campos de libertad, que así se denominaban entonces, organizamos un ciclo de literatura dedicado a la generación del 27, a la narrativa española de los guerras y a una introducción a la literatura latinoamericana. El ciclo se completó con recitales a cargo de poetas como Feligrande, Antonio Dalla, Pepe García la Ronda y Dalla y Carlos del Mundo de Oro. Recuerdo que cuando realizaron el trama en ese contexto de los recitales, propuse al director del curso, el inolvidable amigo y compañero Jorge Injunto, un recital de jóvenes poetas al dulce, a lo cual él me respondió con alegría y con entusiasmo. Esos poetas que invitamos con esta pasión eran, y son Álvaro Salvador, José Ramón Ripolo, Javier Egea y Luis García Montero. Luis tenía 24 años, todos eran jóvenes, muy jóvenes, y Luis ya había publicado como padre Salvador el poemario Tristia, bajo la firma de Álvaro Montero, que se publicó en Melilla en 1989. Los poemas de Luis luego fueron incluidos en la edición del jardín extranjero en 1989, donde hubo una primera edición en la colección Adonai en 1989. Anterior a ese magnífico libro, había otro título que a todos nos fascinó por la belleza de su título, y ahora ya es dueño del Puente del Grupo, en 1980, aunque ahora ya sé que Luis aquello lo tiene calificado como un libro de vida y las intenciones, y no como un título fundamental en su obra. Aquel verano de 1983, cuando éramos tan joven, fue maravilloso como todo maravilloso que se queda al lado en la memoria de la juventud. Recuerdo ahora la película de Luis, aquel talento esparpado del malogrado Javier Egea tan lleno de vida en aquellos días, sin olvidar la presencia de Aurora de Álvaro Montero, que tanto nos quería y que tanto interesa el día por tu obra. En esos días, me redactó, a media entre el hostal de Álvaro y mi casa, unos textos sobre vosotros, sobre nuestra poesía, que poco después tomaron cuerpo en un artículo publicado en El País, reuniendo a los poetas y sus intenciones poéticas bajo el contexto de nueva santimitariedad. Ese término de tanto futuro, pues, se abuñó en esta pequeña localidad. En los años transcurridos, Luis García Montero ha desarrollado una brillante carrera como docente en la universidad de su ciudadana, y como crítico literario y como escritor y como poeta por encima de todo. La obra poética de García Montero es de las más brillantes de nuestra poesía contemporánea, con un gran prestigio e influencia, que ha merecido reconocimiento como el Cremio Nacional de Literatura y el Cremio Loebio de Poesía en 1994 por Habitaciones Separadas, mi libro favorito, o el Nacional de la Crítica del 2003 por la Intimidad de la Serpiente, entre otros muchos anardones que ahora no viene a cuenta. Su último poemario lleva el título Vista cansada, publicado este mismo año en lo que sea. Y su último ensayo, Inquietudes Bárbara, de mayo de este mismo año, un libro tan necesario como urgente, en una sociedad que se dinuye sin remedio a la vista, en un consumismo atroz y en una superficialidad que corroe y devalúa la palabra, el sentido y el significado de la palabra. Así pues, palabras como paz o libertad pueden ser usadas como objetos arrojadizos precisamente por quienes hacen de la guerra su principal interés e ilusión. Inquietudes Bárbara es una lectura muy recomendable en los tiempos que corren porque, cuánto lo hemos echado mucho, un intelectual reflexiona y dice lo que piensa sin prejuicio y con la valentía del que aún siente el compromiso ético de transformar la realidad, reivindicando la palabra y sus efectos en la plaza pública de la cultura y de la política. Mucho más en una época como esta, neoconservadora, empeñada en liquidar cualquier barro humanista que se le ponga por delante. Luis es un gran poeta, una persona macharianamente buena y un hombre noble que merece tal nombre. El compromiso de los intelectuales de la España de hoy es el título de su intervención. Querido Luis, gracias por visitarnos una vez más esta vez con Almodena y con vuestra preciosa hija Elisa. Y que la fortuna te permita venir y muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Yo me lo trascendo. Bueno, es para mí un honor, señor rector, señor alcalde, de poder participar, es un honor poder participar en la inauguración de estos cursos. Primero porque sé la importancia que estos cursos tienen como profesional, como profesor universitario. Y después, porque como acaba de recordar Juan, buena parte de los recuerdos más hermosos que tengo de mi iniciación a la literatura y a la universidad, pues tienen que ver con San Roque. Esta mañana Juan me enseñaba una foto del año 1983 de aquellos días con ese grupo de amigos en torno a la figura de Aurora de Albornoz. Y yo tengo mucho que agradecerle a Aurora porque fue una de las personas que desde su autoridad y desde su rigor y desde el prestigio crítico que tenía, pues fue capaz de apoyar a un grupo de poetas jóvenes entre los que yo me encontraba. Y precisamente desde aquí, desde aquel encuentro, me abrió muchos caminos. De manera que, aparte de un honor profesional, es una emoción biográfica estar de nuevo aquí y poder reflexionar sobre un tema que, como recordaba la vicerrectora, tiene mucho que ver con el sentido de la extensión universitaria y con el trabajo de la universidad. El compromiso intelectual con la sociedad. Como ustedes comprenderán y como ya saben, voy a hacer algunas meditaciones sobre un tema que es viejo, porque desde hace mucho tiempo los intelectuales se están planteando los códigos de su compromiso con la sociedad. Pero es un tema también insistente, aparte de viejo, porque es necesario. Porque el saber necesita actualizarse constantemente, de ahí la importancia de la universidad, y dentro de su actualización está la propia meditación sobre el lugar que debe ocupar en la sociedad y la postura ética que asumen, que significa que representa. Para guiarme en mi intervención, yo quiero resolver, atreverme a plantear algunos equívocos, porque creo que nos pueden servir para iluminarnos y para matizarnos el tema. Y quiero plantear algunos equívocos que suelen normalmente utilizarse en los debates sobre el compromiso del escritor, el compromiso del intelectual. Lo primero que debo plantear sobre la mesa es que es mentira que la política mancha. y debo plantearlo porque a lo largo del siglo XX y al calor de las motivaciones, del compromiso de los escritores, de los intelectuales, también se ha extendido la idea de que el poeta, el escritor que se compromete, el profesor que se compromete, integrada su profesión, la somete a tendencias coyunturales, mancha el rigor de su trabajo. Sin embargo, como profesor de historia de la literatura, he podido comprobar que el compromiso muchas veces ha sugerido a los escritores exigencias de rigor. Y esas exigencias a veces serán nuevas. El mal poeta escribe malos poemas, ya trate de política, ya trate de religión, ya trate de amor. El buen poeta intenta solucionar con rigor, desde lo más puro de su género, aquellas exigencias que le imponen las circunstancias. Y los buenos poetas políticos han servido para enriquecer el género. Y lo han enriquecido hasta el punto de que muchos de los recursos que surgieron en la necesidad de solucionar exigencias políticas después han servido para escribir cualquier tipo de poesía, no solo el poema político. Voy a poner un ejemplo, voy a ir poniendo ejemplos a lo largo de mi intervención. Uno de los mejores poetas españoles contemporáneos, Ángel González, participó en un libro dedicado a Cuba, en un momento donde la revolución cubana estaba intentando defenderse frente a presiones que llegaban de los Estados Unidos. Bueno, pues escribió un poema titulado Perla de las Antillas, para participar en un libro publicado por una revista, una editorial mítica del exilio español en Francia, Ruedo Ibérico, un libro que se tituló España canta a Cuba. Le mandó el poema, antes de publicarlo para que se lo revisara, para discutirlo porque tenía dudas, a otro de los grandes poetas españoles contemporáneos, Jaime Gil de Viedma. Y Jaime Gil de Viedma hizo un peritaje y le respondió en una larga carta, el 30 de octubre de 1961, planteándole las riquezas del poema y también sus posibles defectos. Les leo estas palabras de Jaime Gil de Viedma sobre el poema Perla de las Antillas de Ángel González. Tu poema me parece excelente y la idea de ha estallado una perla espléndida. Puesto a buscarle peros, creo que solo le encontraría uno, que conozco bastante bien, pues he tenido que enfrentarme con él en casi todos mis últimos poemas de tema político, en los cuales, una vez concluidos, siempre he acabado por recortar aquí y allá, por borrar. Se trata de lo siguiente. Educados en una poesía que consiste en andarse por las ramas de la propia subjetividad, en la que todos los gatos son metáforas, de modo que el lector necesita toda la ayuda posible por nuestra parte, para no perder el hilo. No siempre se acuerda uno que ahora estamos hablando de cosas públicas, que todo el mundo conoce y que, por lo tanto, con media palabra basta para que nos cojan lo que queremos decir. Uno se olvida involuntariamente de que basta con los trazos fundamentales y con expresar nuestra actitud, puesto que los detalles pueden encontrarse en la prensa, a veces incluso en la de Franco. La carta a mí me resultó muy iluminadora cuando la descubrí, porque el compromiso político de estos poetas, la necesidad de hablar de cosas que ya se discutían en los periódicos de la época, incluso en la dictadura española, más que una invitación al panfleto, al trazo gordo, fue una invitación a la sutileza, al matiz, porque los contenidos ya se podían encontrar en la prensa. Los contenidos no justificaban el poema. Era la exigencia de la mirada personal, de la inteligencia, la reflexión intelectual, la emoción poética, lo que podía justificar esos poemas de su compromiso. Y en ese sentido, el compromiso más que al panfleto invitaba, como he dicho, a la sutileza. Creo que conviene recordarlo, porque existen, no ya en la poesía, ni en el campo intelectual, sino en la vida cotidiana, muchos prejuicios contra la política. Y no ya se considera que la política mancha la literatura. Muchas veces se dice, no hablemos de política, no metamos aquí la política, porque parece que se mancha la vida cotidiana, la vida social. Están muy interesados en extender el descrédito de la política, la política identificada con la corrupción, con la mentira, con el sectarismo, como aquellos que quieren tener las manos libres para dedicarse a sus especulaciones privadas, sin límites públicos, sin reglas públicas. Y en ese sentido, me parece muy importante recordar siempre que la política, primero, es uno de los ejercicios más nobles que ha inventado el ser humano para organizar la convivencia en paz y en libertad. Pero, en segundo lugar, además, es que la política, y no ya en la literatura, es, desde sus orígenes, una invitación a la sutileza, a la imaginación, a la búsqueda de nuevos recursos. No es una palabra política que se sienta cómoda en lo grandilocuente, en los conceptos huecos, en las mentiras. Eso, por ejemplo, lo demostró un poeta de esta provincia, Rafael Alberti. En 1933, y después volveré a él, publicó su primer libro comprometido, se titulaba Consignas, y quería poner en verso las grandes consignas que entonces defendía el Partido Comunista. Pero enseguida se dio cuenta que ese no era el camino, que ese no era el camino para el gran poeta que era y para la gran poesía. Abandonó, como línea de investigación, el tratamiento poético de la consigna, y ya en 1937, en plena guerra, publicó un libro titulado De un momento a otro, que era la utilización de la lírica para la indagación personal, para el conocimiento de todo lo histórico que había en su educación sentimental, que había en su educación familiar. Y, en ese sentido, la política sirvió para buscar una nueva música, una música poética en diálogo con lo cotidiano, con lo conversacional, que después dio muchos resultados en el desarrollo de la poesía española de por guerra. Jaime Gil de Vierma y Ángel González son dos ejemplos, a la hora de tratar temas que no tenían nada que ver con la política, por ejemplo, el tema amoroso. De manera que me niego, de principio, en identificar política con corrupción, en participar en el descrédito de la política, porque la política no tiene que ver con el pragmatismo, ese pragmatismo que a veces las ideologías duras utilizan para justificar lo injustificable, una guerra, una invasión, una conquista imperialista, un bombardeo. La política tiene menos que ver con ese pragmatismo del panfleto que con la sutileza, la imaginación y la búsqueda de soluciones adaptadas a la felicidad de los ciudadanos y a la vida cotidiana. Y en este sentido, quiero resaltar también otro equívoco que es, quizá, parecido al que acabo de plantear, pero planteado a la inversa. Cuando se habla de los poetas puros desde el compromiso, se piensa que los trabajadores puros de la cultura no se mezclan con las coyunturas históricas. Y, sin embargo, la pureza tiene siempre mucho que ver con las coyunturas históricas, tanto como la política. En 1905, por ejemplo, Rubén Darío, en Cantos de vida y esperanza, hablaba sobre el cisne, la metáfora de la belleza pura. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Era la poesía pura del cisne impasible, tiránico, silencioso de ser blanco y ser bello. En 1888, Rubén Darío había empezado su carrera madura como poeta con la publicación de un libro titulado Azul, el territorio de la belleza, de la espiritualidad. Y a partir de ahí se había ido radicalizando en una poesía parnasiana, en un lenguaje escrito para poetas orgullosos de no ser entendido. Por ejemplo, en otro de sus grandes libros, Prosas profanas, hay un poema clave titulado Responso a Berlén. Federico García Lorca se divertía leyendo en alto el Responso a Berlén y al llegar a un verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, Lorca decía, de este verso la única palabra que entiendo es que, lo demás no lo entiendo. Bueno, era un tipo de poesía escrita para poetas y ni siquiera los poetas la entendían. El poeta orgulloso de utilizar un lenguaje distinto a la sociedad y unos temas distintos a los de la sociedad. ¿Eso es estar al margen de las coyunturas históricas? Pues depende de cómo lo planteemos. Porque puedo recordar, por ejemplo, la dedicatoria a su libro Azul al señor Federico Varela, un capitalista chileno, que puso Rubén Daniel. Señor, permitidme que junto a una de las encinas de vuestro huerto extienda mi enredadera de campánulas. El poeta, frente a la encina, árbol útil, quería plantar una enredadera de campánulas. ¿Y cómo acabó ese deseo? Pues se puede leer uno de los cuentos de las prosas recogidas en azul, titulada El rey burgués. Y el cuento acabó con el poeta muerto de frío en el portal del palacio del rey burgués. El rey burgués y sus cortesanos se olvidan de él y él muere de frío y de hambre y aparece un amanecer muerto. La sociedad industrial, el positivismo militante que estaba especulando en la sociedad en la época de Rubén Darío, rechazaba la poesía, rechazaba el espiritualismo, defendía como única ética el pragmatismo del mercado y del negocio. Y en ese sentido, el poeta se sintió excluido de la sociedad. Y al sentirse excluido de la sociedad, respondió escribiendo en un lenguaje distinto al de la sociedad sobre temas distintos al de la sociedad. El esteticismo de Rubén Darío no era una manera de estar al margen de la política, era una manera de responder al positivismo militante de las primeras sociedades industriales. Y por eso, en el mismo poema Los Cisnes, que yo recordaba antes, podemos al final encontrarnos con estos interrogantes. ¿Seremos entregados a los bárbaros fielos? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? ¿Estábamos condenados a hablar inglés? Es decir, desde la perspectiva y los años de Rubén Darío, ¿iba a imponerse el capitalismo imperialista que había invadido Nicaragua, representado por los Estados Unidos? ¿Iba a olvidarse en nombre del mercado cualquier proyecto intelectual, espiritual, respetuoso con la belleza y con los valores humanos? Ese era el motivo del esteticismo de Rubén Darío. No era un camino para quedarse al margen de la sociedad, precisamente. Pongo otro ejemplo. Juan Ramón Jiménez, el representante de la poesía desnuda de la palabra exacta. En 1907 escribió una pequeña poética que publicó la revista Renacimiento, la gran revista del modernismo español. He sido niño, mujer y hombre. Amo el orden en lo exterior y la inquietud en el espíritu. Creo que hay dos cosas corrosivas, la sensualidad y la impaciencia. No fumo, no bebo. Odio el café y los toros. La religión y el militarismo. El acordeón y la pena de muerte. Pero sé que he venido para hacer versos. Si explicara en una clase de literatura esta frase, debería relacionar el espíritu de Juan Ramón Jiménez con el clausismo, la tradición a la que aludía la vicerectora. Juan Ramón era un alumno de Francisco Giner de los Ríos. Resuma a austeridad. La ética de la austeridad al servicio de la sociedad frente al sensualismo barato o a la España oficial. Tiene un compromiso claro. Juan Ramón era republicano, antimilitarista. Rechazó la pena de muerte. Pero dice, he venido aquí a hacer versos. ¿Cómo entendemos eso? Pues lo podemos entender, por ejemplo, recordando las reflexiones sobre política de Miguel de Unamuno en el corazón del regeneracionismo español. Sobre todo en la época socialista de Miguel de Unamuno. Para ellos la política era la restauración. Una política falsa donde la España oficial se estaba separando de la España real. Por eso Unamuno defendía el concepto de intrahistoria en la herencia también de la España real de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que contaba la historia desde los ojos de los seres populares, no de los representantes de la España oficial. Era un pacto entre caciques conservadores y liberales que se separaba de la España real. Y por eso Unamuno, en sus escritos, le decía a la familia, si quieren hacer algo por este país, que sus hijos no se metan a políticos, que sean buenos profesionales. Necesitamos buenos médicos, necesitamos buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados. La política es el discurso falso de la España oficial. Hubo que esperar al final de los años 20 y a los años 30 para, una vez dinamitada esa idea de la política oficial heredada de la restauración, que llegó hasta la monarquía de Alfonso XIII, hubo que esperar a la dinamitación de esa idea de la política para que el compromiso volviese a entrar con orgullo en la poesía española. Bueno, pues, ¿qué estaba haciendo Juan Ramón Jiménez? Estaba diciendo, yo tengo mi ideología, soy antimilitarista, estoy preocupado, por cierto, por muchos temas, pero yo he venido aquí a ser un buen profesional. Es decir, a ser un buen poeta y voy a hacer la mejor poesía posible, la poesía pura, la poesía de la palabra exacta. El esteticismo de Juan Ramón, y esto le encantaría a Aurora oírmelo decir, era una postura más del regeneracionismo español que quería transformar y modernizar el país desde la mirada de los profesionales. Conviene recordar esto también. Y conviene recordarlo no solo para decirle a los puristas que los buenos puristas también han tenido un lugar político en la historia de nuestro país, sino también para que los partidarios del compromiso sepan que el trabajo bien hecho siempre es la mejor manera de sociabilización de un intelectual o de cualquier ciudadano. Los escritores políticos no pueden justificar un mal poema por el contenido. Eso es hacer panfletos. El poema, aunque sea político y aunque tenga un buen contenido, tiene que estar hecho con el mayor rigor. Porque no hay mejor compromiso con la sociedad que el trabajo bien hecho. Y esto no solo vale, claro, para los poetas que no deben hacer panfletos, vale también para los periodistas que deben informar bien y no elaborar mentiras para estar al servicio de un poder mediático determinado. El oficio siempre es el lugar de la socialización. Es el primer espacio ético. Y cuando Machado decía a mi trabajo acudo, nos estaba recordando que su trabajo era el primer espacio ético. Y por eso Juan Ramón, en una conferencia de 1936, escrita un mes antes de la guerra civil, en junio del 36, una conferencia titulada Política Poética, hablaba del oficio como un espacio ético, del buen mecánico como un ciudadano comprometido, del buen jardinero como un ciudadano comprometido. Recordemos esto también, y aludiré a ello para terminar mi intervención. No basta en el compromiso intelectual con defender causas simpáticas para atraer la atención y el aplauso de la gente. Es necesario asumir el trabajo con el máximo rigor. El quehacer es la piedra de toque de la responsabilidad. La responsabilidad, como la vieja raíz del humanismo, de los seres que estamos empeñados en explicar, conocer, comprender aquello que los seres humanos han hecho a lo largo de la historia. Otro equívoco que quiero plantear aquí. Se piensa que un intelectual comprometido es un intelectual de izquierda, que el compromiso es el compromiso de la izquierda. Mentira. Incluso, analizando la sociedad actual, creo que podemos decir que los intelectuales más influyentes en la sociedad, más comprometidos con ideologías políticas que marca la sociedad, son intelectuales de derechas. periodistas, intelectuales al servicio de grupos mediáticos, y una idea neoliberal y capitalista de la globalización del mundo, que tienen una influencia muy marcada en la sociedad. Son los intelectuales neoconservadores, los neofundamentalistas cristianos, por ejemplo, los que han justificado la política de George Bush y su intervención en Irak. Después de los atentados del 11 de septiembre, Bush consultó con tres, cuatro personas, y entre ellas con un predicador. No olvidemos esto. No olvidemos que predicadores como Pat Robertson tienen una influencia muy directa con la sociedad norteamericana. y Pat Robertson, poco después de los atentados del 11 de septiembre, conversaba con otro predicador de gran prestigio y de gran influencia en el mundo que ha rodeado en estos últimos años a la Casa Blanca, Jerry Fable. ¿Cómo explicaba este señor Jerry Fable los atentados de Bush? Pues con argumentos muy parecidos a cómo justificaban en la Edad Media y en la sacralización del barroco las catástrofes naturales los representantes de una iglesia feudal, castigo de Dios. Decía este predicador, los abortistas tienen responsabilidad directa en estos sucesos, porque Dios no puede ser burlado. Cuando destruimos a 40 millones de niños inocentes, enfurecemos a Dios, a los paganos, las abortistas, las feministas, los gays, las lesbianas, que buscan activamente un estilo de vida alternativo, al American Civil Liberties y al People for the American Way, a todos los que han tratado de secularizar América, a todos ellos les digo, ayudasteis a que esto ocurriera. Nos conviene olvidarnos de esa idea de que los intelectuales comprometidos son los intelectuales de izquierdas, porque el 80% de los votantes norteamericanos a pie de urna fueron encuestados y afirmaron que habían votado por razones morales a Bush. De manera que el compromiso ideológico de la derecha es un compromiso muy activo en la sociedad contemporánea. Cuando nos dicen además los libros de historia contemporánea que un altísimo porcentaje de ciudadanos norteamericanos sigue creyendo que en Irak había armas de destrucción masiva o que Saddam había organizado directamente el atentado del 11 de septiembre o que el mundo entero aprueba la acción de los Estados Unidos, pues comprendemos la importancia de que la información mundial esté en manos de unos pocos magnates. Por ejemplo, de Rupes Margos, el magnate de la comunicación para el que trabaja ahora nuestro expresidente José María Aznar. El desarrollo tecnológico ha sido también un desarrollo en la utilización de los medios de comunicación y en la utilización de los mecanismos para el control de la información y de las conciencias. La política lo tiene cada vez más difícil porque las multinacionales económicas y mediáticas nos están dejando sin espacio público. Y por eso me parece importante también el compromiso intelectual de los que no quieren participar en esta inercia. Cuando hablamos del poder siempre pensamos en el alcalde, en el rector, en el presidente de gobierno, en el presidente de la comunidad autónoma. Pero para los intelectuales a veces hay otro poder mucho más incómodo, otro poder al que tienen que plantearse un compromiso moral frente al que tienen que meditar sobre la utilidad, la validez de su independencia. Y ese poder no es el presidente del gobierno, muchas veces es el director o la empresa del medio en el que colabora. Y además es un medio sin el que la voz del intelectual no existe porque no tiene repercusión en la sociedad. En ese sentido, la tarea muchas veces es buscar el espacio y tener la gallardía para defender la independencia de la conciencia. Porque el territorio de los medios de comunicación y de la sociedad en la que vivimos, más que independencia, lo que promueve son voces incondicionales. Es importante recordar esto también. Como es importante resolver otro equívoco, la falta de ideología es la culpable de cómo va el mundo. Yo no lo tengo tan claro. Si recordamos las palabras del predicador norteamericano, tenemos derecho a acobardarnos ante las ideologías, más que a echarlas en falta. El profesor Rafael del Águila acaba de publicar un libro, salió hace un par de meses, titulado Crítica de las ideologías, el peligro de los ideales, y analiza las utopías emancipatorias, el nazismo fue una utopía emancipatoria, el estalinismo también, las utopías de las identidades, los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos, la democracia imperialista, representada por la Norteamérica de Bush, y plantea que realmente las ideologías son un peligro serio, sobre todo cuando intentan imponerse a los demás. Y en este sentido, reflexionar sobre el compromiso del intelectual, quizá nos lleve también a la postura de que más que imponernos a los demás, más que imponer nuestros dogmas, el compromiso debe convertirse en la vigilancia de uno mismo. Y a partir de aquí se pueden ir sacando conclusiones. Creo que el territorio del compromiso intelectual es la conciencia. Y la conciencia debe enfrentarse a los dogmas. El intelectual debe intentar no disolverse en ningún mandato de tipo patriótico, en ninguna consigna de partido, en ninguna consigna de religión o de raza. Esto no significa perder la energía, hace falta energía siempre. No se trata de renunciar a los principios, sino del modo en el que se defienden esos principios. Y la energía es fundamental. Es una de las lecciones que los intelectuales comprometidos nos han dado a lo largo de la historia, desde, por ejemplo, la imagen del filósofo ilustrado. Voltaire fue uno de los grandes ejemplos. Su tratado de la tolerancia, como ustedes saben, nació de un golpe de energía en el que comprometió su vida, su dinero, su prestigio, su hacienda y su seguridad. Juan Calás, un protestante, fue ejecutado por la justicia el 9 de marzo de 1762. Su hijo Marco Antonio se había suicidado. Tenía problemas serios, problemas psicológicos, pero los católicos de la ciudad empezaron a extender el rumor de que el padre lo había asesinado porque Marco Antonio quería convertirse al catolicismo. Confradías, iglesias, movimientos demagógicos provocaron la ejecución de Juan Calás y el martirio de toda la familia, de la madre, de las hermanas. Enseguida se conoció el error, pero entonces se dijo más valía ejecutar a un calvinista que desacreditar a ocho magistrados del Languedoc. Voltaire perdió tiempo, dinero, energía en aclarar la verdad y escribió su tratado de la tolerancia e hizo que se reconociera la inocencia de Juan Calás. Quizá por esa energía Voltaire tuvo que buscar domicilio, fundar su casa justo en la frontera entre Francia y en Suiza. Cuando lo perseguía la policía francesa se trasladaba al sector de la casa que pertenecía a Suiza y cuando lo perseguía la policía suiza se trasladaba al sector de la casa que pertenecía a Francia. Hoy, desde luego, son otros los magistrados del Languedoc y es otra la energía que tenemos que emplear. Pero sí es conveniente recordar esta idea de frontera porque la conciencia es una frontera entre las creencias personales y los vínculos con los demás. La conciencia, por una parte, nos invita a no ensimismarnos, a no encerrarnos en nuestras propias preocupaciones y en nuestros egoísmos. Pero la conciencia también nos invita a no disolvernos, a no disolvernos en un todo que nos haga renunciar por fundamentalismo ideológico de cualquier tipo de dogma a nuestra conciencia. Jean Paul Sartre, uno de los grandes intelectuales comprometidos modernos, publicó en el año 48 su famoso libro que es la literatura. Empezaba con unas palabras claras. Todos los escritores de origen burgués han conocido la tentación de la irresponsabilidad. Pero aparte de una denuncia al esteticismo tipo Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, había algo más en las palabras de Sartre. En la sociedad que concibe el espíritu de análisis, el individuo, partícula sólida e indescomponible, vehículo de la naturaleza humana, reside como un gigante en una lata de guisantes, redondo, encerrado en sí mismo, incomunicable. Estaba Sartre denunciando al individualismo como un guisante indescomponible que se entierra en su propia condición y que es incapaz de participar en una ilusión colectiva. Desde luego, ese individualismo, el individualismo posesivo que puede caracterizar nuestra sociedad consumista, es un peligro. Pero a la hora de comprometernos hay también otros peligros. Por ejemplo, el de ser un puré en el que todo se disuelva en el torno. Si es un peligro el fragmento, la ilusión del ensimismamiento, la falta de vigor en las luchas colectivas, también es un peligro disolver la conciencia individual en el todo. Y pongo ahora el ejemplo de la oda a Stalin de Pablo Neruda. Stalin recibió el amor de Neruda. Estalinianos, llevamos este nombre con orgullo. Estalinianos, en esta jerarquía de nuestro tiempo, en sus últimos años la paloma de la paz, la errante rosa perseguida se detuvo en sus hombros y Stalin, el gigante, la levantó a la altura de su frente. Aclaro que Neruda es uno de mis poetas preferidos y no estoy utilizando este fragmento para meterme con Neruda, sino como síntoma para detectar uno de los grandes problemas del viejo compromiso político. En un momento, Neruda, en esta oda a Stalin, cuenta que habla con Gonzalito, un viejo pescador de Isla Negra. Y Gonzalito mira al poeta a los ojos y hablando de Stalin dice era más sabio que todos los hombres juntos. O sea, Stalin era el representante del todo. Y en ese todo, los individuos estaban llamados a diluir su conciencia. El tipo de poeta, portavoz de consigna, incondicional de la verdad de un aparato, ya sea de un partido o de una religión, ha ejercido como intelectual muchas veces renunciando a su propia conciencia. Y eso es un peligro. Es el peligro de convertirse no en un guisante, sino en una masa amorfa en donde se disuelven todos los valores que merecen la pena ser defendidos. Y por eso, como decía el profesor Rafael de la Águila, las ideologías pueden convertirse en un peligro. Ya he dicho que esto no significa renunciar a los principios, significa utilizar la energía para defender los principios de manera distinta, situándonos en ese lugar fronterizo, el lugar de la conciencia. Para participar en las ilusiones colectivas, mucho me temo que lo primero que tenemos que aprender es a quedarnos solos para no ejecutar nada que vaya en contra de nuestra conciencia, aunque nos lo mande nuestra patria, nuestra religión, o nuestro partido, o nuestro medio de comunicación. La conciencia es el espacio público de la sociedad. Los espacios públicos son los espacios donde pueden dialogar las conciencias. Y si a mí me gusta defender la literatura más que por los contenidos, es porque sigue siendo un territorio de espacio público en el que pueden dialogar las conciencias del autor y del lector. Edward Said, el famoso catedrático de literatura de Columbia University, de origen palestino, uno de los intelectuales comprometidos más importantes y más inteligentes de la sociedad contemporánea, en un libro titulado Humanismo y Crítica Democrática, la responsabilidad pública de los escritores y los intelectuales, defendía la literatura y más en concreto la lectura como un espacio de emancipación. La realidad de la lectura es, ante todo, un acto de emancipación e ilustración humana, quizás modesto, pero que transforma y realza nuestro conocimiento en aras de algo diferente del reduccionismo, el cinismo o el estéril mantenerse al margen. La lectura como espacio público donde dialogan, participan las conciencias. El lugar del lector es un espacio tan participativo como el del autor, acude con su propia mirada, interpreta el texto desde su propia perspectiva. Y en ese sentido, la literatura, más allá del contenido, de los poemas, del contenido político, sigue siendo un espacio de rebeldía que representa ese espacio de rebeldía en general que es la cultura. Juan Gómez me enseñaba esta mañana una foto del año 1983. Era yo muy joven. Yo entré como profesor en la Universidad de Granada dos años antes, en el año 1981. Mi experiencia universitaria en la universidad pública española es que la universidad es algo así como la hoguera, el fuego de la hoguera del espacio de las viejas tribus, ahora convertidas en nuevas tribus, el fuego de la hoguera donde se reunía la tribu a contar sus historias y a hablar, a discutir. A los humanistas nos justifica en nuestra energía la idea de que no hay ningún dolor que no merezca ser compadecido, de que no hay ninguna ilusión de futuro que no merezca ser explotada y que no hay ningún poder tan fuerte como para imponer un silencio absoluto cuando queremos denunciar sus injusticias. Yo creo que la universidad es ese fuego de la hoguera donde imaginamos el futuro, donde conocemos nuestra historia, donde podemos hacernos cargo de esos dolores con los que tenemos que compadecernos y de esas ilusiones de futuro que merecen la pena ser apoyadas. En una sociedad de tantas prisas y de tantas opiniones superficiales, porque vivimos todos con la lengua afuera, la lentitud nos asegura el ser dueños de nuestras propias opiniones. Y por eso, y por otros motivos personales de los que ha dado ya cuenta Juan, para mí ha sido un verdadero honor que mis compañeros de la Universidad de Cádiz me hayan invitado a pronunciar la conferencia inaugural en estos cursos y sobre un tema que me afecta especialmente, el compromiso que los intelectuales, como cualquier ciudadano, tenemos con nuestra sociedad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Don Diego Soles, esto nos concluya, termine lo que es esta conferencia inaugural que hemos tenido la suerte de oír. La voy a denominar como conferencia magistral inaugural y quiero luego, en lo que yo es imposible aumentar, lo que él ha dicho, lo que es aprovechable para el enriquecimiento de lo que es la propia vida, esa conciencia en que tantas veces ha hecho mención el catedrático de literatura de la Universidad de Granada. Cuando hablaba de enriquecimiento, de verdad que se venían a la mente muchísimas cosas. Lo que quiero decir también es que desde la mesa donde estamos, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, el director gerente de la Fundación, don Juan Gómez Macías y coordinador de estos cursos, pues todos queremos agradecer primero a la vicerrectora, doña Marieta Cantos, la presencia aquí con nosotros y queremos y le auguramos y le deseamos una fuente de proliferación de lo que es la cultura en nuestra ciudad. También a nuestro viejo conocido, don Diego Sales, el rector de la Universidad de Cádiz, pues agradecerle también que esté con nosotros y que siga trabajando en lo que se empezó hace muchísimo tiempo y que no ha perdido vigencia, como la fotografía de los 63 que comentaba don Luis García. Y ahora quiero anotar algo que, antes de que cierre esto, don Diego, representa algo de lo que en la vida en relación a lo que puedes extraer de lo difícil que es y lo que hay para estudiar, cuál es la situación en que la sociedad o los demás nos encontramos. Primero, es cierto, casi todas las situaciones en que estamos provocando, cómo se están perdiendo valores, pero gratuitamente de una tras otra instancia, de una tras otra actuación o compromiso de nuestra sociedad. Y en esto tenemos también, como ha dicho el catedrático Luis García, mucha parte de culpa de nosotros. Quiero decirle a él que representa y ha hecho, pues bueno, esta conferencia, haciendo pues una valoración de los intelectuales ante la sociedad, decirle que los ciudadanos de a pie conversamos, decimos y queremos que los intelectuales, que los intelectuales estén con nosotros, que no se distancien, que no hagan el caso de lo que es la presión que hay continuamente contra ellos. La universidad tiene también mucho que ayudarnos, pero yo me conformaría con que viéramos a intelectuales, a los intelectuales que hemos conocido o algunos hemos tenido la suerte de conocer, de que sigan acercándose a nosotros, que sigan viviendo cerca de la sociedad y que sigan impregnándose de los problemas que tenemos. Mientras tanto, yo les felicito en nombre de mi propio... Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de San Roque, concejal delegado de Cultura, querido conferenciante, querido Luis, muchísimas gracias por tan brillante disertación, por tan amena disertación, fundamentalmente por recordarnos nuestro compromiso y enmarcar también el compromiso en la universidad pública. Es muy importante recordar en estos momentos donde el mercantilismo está adueñado de todos y cada uno de nuestros actos, fundamentalmente en el fomento de lo que debe ser la educación superior, recordar que la universidad debe ser el espacio de reflexión y el compromiso de los profesores universitarios debe estar ante todo como compromiso social. Todavía hay quien dice que la universidad española tiene que elaborar una memoria de responsabilidad social en todas y cada uno de sus actos. Eso está muy lejos de la realidad. La universidad no es una corporación, no es una empresa, ni siquiera una empresa pública, sino es una empresa que tiene que cumplir con los más altos valores que se le puede dar a una institución. Y es por ello por lo que de la universidad no debe de exigírseles la responsabilidad, sino el compromiso social, que es mucho más importante que la responsabilidad social. Te felicito de verdad, querido Luis, por tu interesantísima disertación. Voy a adquirir ya el libro de Rafael del Águila, me lo he apuntado, y desde luego ha sido un placer escucharte. Quiero ser un poco más... encuadrar un poco más mis palabras desde el punto de vista de lo que debe ser una disertación en un discurso oficial de inauguración de los cursos de verano. Y permítanme, permitidme, queridos amigos, querida diputada Andaluza, queridos miembros de la corporación, del Ayuntamiento, Corporación Municipal, queridos vicerrectores, queridos congresistas, queridos amigos y amigas, permítanme, permítanme que recuerde algunos compromisos personales que tengo como gaditano y conocedor de precio de la provincia de Cádiz. Cuando, a los pocos días de ser por primera vez rector de la Universidad de Cádiz, ya por junio del 2003, pero en concreto en julio del 2003, inauguremos, tuve el honor de inaugurar la vigésimo cuarta edición de los cursos de verano de San Roque, ya recordaba mis vínculos profesionales y humanos que me unen a este programa estacional que en esta edición cumple 29 años. 29 años ininterrumpidos de colaboración que han construido y consolidado lo que hoy de verdad es un ejemplo de compromiso de un ayuntamiento, de una universidad, para mostrar lo mejor de lo que es capaz y lo mejor de lo que demandan los ciudadanos en unos cursos estivales. Es un espacio que hemos creado entre todos con entidad propia, con fuertes señas de identidad. Muchísimas son las personas que han contribuido a ello y muchas las que, como yo, probablemente, y como ha hecho Luis García, recordamos los inicios de esta andadura, por otra parte, íntimamente ligada a la creación de la Universidad de Cádiz. Desde el inicio de estos cursos, el Ayuntamiento de San Roque ha tenido. Hemos contado con una disponibilidad excepcional. Ha sabido promocionar, difundir y colaborar en la confección y en el desarrollo de programas con una calidad, insisto, excepcional. En una rueda de prensa celebrada hace unos días, el pasado 5 de julio, nuestro querido alcalde, comprometido con los ciudadanos, como ha sido el ejemplo toda su vida, José Vázquez, querido Pepe, afirmaba que los cursos cambian la fisonomía del pueblo y que estos conforman uno de los rasgos distintivos de esta población. Pero todo ello no se entiende sin el esfuerzo del capital humano que se esconde detrás de cada programa estival, dando muestras de una capacidad de trabajo y de entrega de la que él mismo, el mismo alcalde, así como el coordinador de los cursos, Juan Gómez, son el mejor exponente. En esta rueda de prensa de presentación, querido Pepe, hiciste la siguiente declaración. Incluso me causa pudor poder decir que llevamos 29 años organizando estos cursos de verano que nacieron con el esfuerzo de unos pocos. Y es que, como nuestro alcalde recordará muy bien, cuando José González de Leito, el promotor de la idea de realizar unos cursos en la ciudad, le propuso al entonces alcalde de la ciudad de San Roque, Eduardo López Gil, llevarla a cabo, además de encargarle al concejal y periodista José Antonio Casau la coordinación de los mismos, se puso en contacto con José Vázquez Castillo, hoy alcalde, con José Rosales, con Pedro Bofil, con José González de Leito y con Jorge Injuto Bernal, que como profesor entonces de la Universidad de Puerto Rico sería uno de sus más entusiastas directores. era junio de los años 80, acababa de culminar el primer año del primer ayuntamiento democrático, compromiso de los políticos con la sociedad, con un flamante concejal de cultura y con un enorme espíritu de atender a las necesidades de los ciudadanos. Por eso no es de extrañar que en aquel momento estos cursos se plantearan como el germen de una universidad bilingüe hispanobritánica con la que además quizás eufemísticamente se pretendía solucionar el contencioso sobre Gibraltar. Tampoco nos puede extrañar que estos sueños fueran parte de las ilusiones de aquel ayuntamiento democrático recién nacido. En todo caso, aquel primer curso inaugurado por el añorado profesor Tierno Galván fue un éxito rotundo a pesar de que no se lograra crear aquella universidad y también sigue presente el contencioso llamémoslo así político con Gibraltar que no con sus vecinos. Cinco años después estos seminarios estivales empezaron a formar parte de la historia de la Universidad de Cádiz. En el 2004 José Vázquez volvió a estrechar los lazos con esos cursos esta vez en calidad de alcalde. Tenido el placer de estar con él desde entonces en la ceremonia de inauguración de estos cursos de verano de San Roque. No es tiempo de hacer ahora balance de estos años. Es muy posible que con la trigésima edición tengamos que celebrarlo por todo lo alto el año próximo. Pero sí de agradecer de verdad en nombre de todos en nombre de la Universidad José Vázquez en aquellos primeros años hombre comprometido sentimental social y políticamente con la ciudad y hoy en su repetida condición de alcalde que haya mantenido vivo su compromiso con la ciudad y apostado desde el Ayuntamiento por la cada vez mejor proyección y relieve de estos cursos. Al día de hoy como ya digo decía el propio José Vázquez hace unos días tenemos y podremos aprender mucho en el marco de estos 22 seminarios con tanta calidad y de tanta actualidad. Ese es el deseo de este rector y sin duda como acabamos de escuchar la conferencia ha estado enmarcada en este compromiso compromiso intelectual que representa al actual gestor del Ayuntamiento de San Roque compromiso intelectual que deseamos que tengan todos los profesores de las universidades públicas. Hemos comenzado hoy con tres grandes temas que trata de España coordinado por nuestro conferenciante inaugural del año pasado y colaborador desde hace tiempo en estos cursos que ha contado y contará con muy ilustres visitantes entre ellos quiero recordar la de nuestro flamante doctor Noris Causa por la Universidad de Cádiz el primer gitano o Noris Causa de una universidad española Juan de Dios Ramírez Heredia primer eurodiputado gitano también vamos a contar con el que fue presidente de la Junta de Andalucía Rodríguez de la Borbolla entre otros también hemos comenzado hoy un seminario sobre el abordaje multidisciplinar en la tercera edad donde ese papel que ahora se le está dando y se le quiere dar a las enfermeras está siendo plenamente desarrollado bajo la dirección de la directora de la Escuela Universitaria y Enfermería de Aleciras y hoy hemos comenzado también un seminario de una gran actualidad la gestión integral del agua pero avanzando como se dice en el lema hacia la sostenibilidad del recurso en el campo de Gibraltar desde luego un tema de total actualidad recordemos el esfuerzo que hace el gobierno de Aragón y el gobierno de España con esa magnífica muestra que significa la Expo de Zaragoza porque todos los ciudadanos saben que ese recurso es el recurso vital que tenemos que defender y para ello hemos contado en este seminario y perdónenme que lo diga porque soy del área de conocimiento de ese ámbito con como todos los años anteriores con los mejores profesionales para confeccionar el cartel yo le agradezco a todos y muy especialmente a aquellos profesores que han dejado su actividad para estar con nosotros en estos días desarrollando tan amplias temáticas pero no se acaba aquí esos son los tres primeros de los cursos que se han inaugurado los cursos de la universidad de Cádiz en San Roque no son me parece que lo dije hace unos años ni una tradición ni una novedad no son tradición porque en ningún seminario cada año se repite no se repite de la misma manera no son una novedad porque muchos cursos siempre pretendemos que sean de vanguardia y siempre muy enraizadas con la problemática del entorno del campo de Gibraltar con la inquietud que demandan en la actualidad las distintas temáticas que preocupan a los ciudadanos campos gibraltareños son cursos destinados a la reflexión al análisis de los temas actuales temas que nos afectan que repercuten en la vida de todos para nosotros para la universidad estos cursos constituyen un verdadero observatorio que tenemos de verdad el placer de poder disponer y aprender para nuestras enseñanzas arregladas como decía también en la prensa que hoy he leído ayer lo manifestaba el coordinador y director de la fundación Luis Ortega Brú Juan Gómez alma mater de estos cursos los cursos no son flor de un día y desde hoy él decía desde cuando termine pero no es así desde hoy ya está comenzándose a programar el curso que viene que van a suponer como decía treinta años tres décadas como a mí me gusta llamar de compromiso con la sociedad esta vez sociedad campos gibraltareños esta vez sociedad representada por la ciudad de San Rojo compromiso con la ciencia compromiso con el arte con la cultura con la poesía con la intelectualidad que se materializa como digo los más de veinte seminarios que componen los cursos de verano pero es mucho lo que queda es mucho lo que queda por hacer es por ello por lo que el notable esfuerzo que supone para todos yo quiero personalizarlo hoy en nuestro alcalde en don José Vázquez en nombre de la universidad y en el mío propio y parafraseando a Luis García decía no hay mejor recompensa que lo que significa el trabajo bien hecho querido Pepe tú tienes el reconocimiento de toda la sociedad especialmente campo de la altareña del trabajo bien hecho muchas gracias quedan inaugurados gracias Gracias.